Omar Omar Ve con estudio Oh no Oh yeah Oh no Si Sabes que ya llevo un rato chupando Y que Quiero alcoholizarme Por favor Chupar Vi que mi suegrita Estaba llamándote Pues en la Vinata ya me vio Oh Tu solo a mi me estresas Yo quiero chupar Me mandas a la tienda a comprar el pan Miro el bacard y se me acelera El pulso Oh yeah Ya me esta gustando y quiero pistear Todos mis amigos esperando están En la mera esquina En tienda del chucho Borrachito Quiero llegar esta noche borrachito Déjame pistear un rato a gustito Te lo juro que no mas es un ratito Borrachito No mas un vacacho viendo el futbolito Una botanita y ya me despido Luego me regreso para estar contigo Chupe 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 Quiero ponerme bien pedo con el alcoholito Quiero armarme unas cubas En la tienda de chuchito De chuchito de chuchito de chuchito de chuchito Déjame ir a ver el food aquí con mis amigos Hasta ponernos peditos Colas, colas, chelas y vomitos Es un estudio Si te pido un vaso ven damelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo buscándolo Mami estoy dando y dándolo Tu sabes que el vacacho Sin agua sabe gacho Sabes que la fiesta en el barrio es lo que cacho En prueba de mi cuba para ver como te sabe Si la sientes fuerte pues la hacemos ya más suave Yo no tengo prisa yo me siento ya bien suave Y chupamos lento después al vaquen Traguito a traguito Suave suavecito Y vamos chupando a poquito a poquito Y cuando tu empiezas con esta cerveza Y yo sigo chupando sin delicadeza Traguito a traguito Ponle más hielito Y vamos chupando poquito a poquito Es que esta cerveza es un rompecabezas Pero pa' tomarlo aquí tengo la pieza Borrachito Quiero llegar esta noche borrachito Déjame pistear un rato a gustito Te lo juro que no me haces un ratito Borrachito No más un vacacho viendo el futbolito Una botanita y ya me despido Luego me regreso para estar contigo Chupé, 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 chupé Quiero ponerme bien pedo con el alcoholito Quiero armarme unas cubas En la tienda de chuchito De chuchito, de chuchito, de chuchito Déjame ir a ver el fut aquí con mis amigos Hasta ponernos peditos Con las chelas y vomitos Borrachito Con las chuchito, de chuchito, de chuchito, de chuchito